¡Eso es Juanma! ¡Eso es Juanma! Puedes doblarme y ver mi rastro en otras vidas Ya tiré la piedra al centro del estante He enterrado cuentos y calendario Ya cambié el patrón por gasolina Ya dormido el bosque al incendiar la orilla He escuchado el ritmo de los creñantes Poniendo fecia a mi agonía Familias de ritos en sus manos Me irás Habrá que inventarse una salida Ya no hay timón en la deriva Has tenido pulso para engancharme He avistado en ejércitos y vidas Me aventó en el bosque y no he encontrado en mi fía ¿Habrá que inventarse una guarida? No quiero timón en la deriva La deriva, la deriva Cada cual que tome su esperidad Hay esperanza en la deriva La deriva, la deriva La deriva, la deriva La deriva, la deriva La deriva, la deriva El destino no nos come las medidas Hay esperanza en la deriva